Uno de los proyectos de nuestro plan de trabajo es el priorizar alternativas que den las facilidades a nuestros niños y adolescentes en sus áreas de estudio, más aún con la situación que demandó la emergencia sanitaria. Como aporte a ello nos plaza informar a nuestra ciudadanía que gracias al trabajo articulado del GAT Municipal de Catamayo y la empresa de telecomunicaciones Telconet, hemos implementado cuatro routers de alta potencia que permitirá la conexión a internet de forma gratuita de hasta 200 personas simultáneamente en el parque central de la ciudad. A través de la gestión del abogado Armando Figueroa Argurto, alcalde del Cantón Catamayo, se han hecho las gestiones necesarias a través de la empresa Telconet para la donación por dos años de cuatro access points, que son equipos Cisco Outdoor 1562. Estos equipos están configurados en las cuatro esquinas del parque central, tienen una cobertura de 100 metros y en total están configurados cada uno con 10 megabits de velocidad. En total el parque central tiene un total de 40 megabits disponibles para la conexión. Los equipos soportan hasta 200 usuarios y los mismos tienen acceso a internet durante cuatro horas por disposición. Esperamos con esto ayudar a los estudiantes y a la ciudadanía en general que necesite de estos servicios, además de seguir cumpliendo de a poco con nuestras propuestas de campaña en beneficio del desarrollo de nuestro cantón. La red está configurada y tiene prioridad para lo que son acceso a plataformas educativas. La prioridad de la municipalidad es dar acceso a internet de calidad y sin tener intermitencia ni latencia para los usuarios, en este caso los niños y jóvenes que están estudiando. El proyecto tiene una duración de dos años, tenemos cero costo de servicio tanto en pagos por internet y en mantenimiento de los equipos. A nivel de municipalidad, a nombre del GAS Municipal de Catamayo, queremos extender nuestro fraterno agradecimiento a la empresa Telconet y de manera especial al ingeniero Darío Valle Coronel, que es ingeniero de telecomunicaciones y quien es la persona que ha estado detrás del proyecto apoyándonos de manera incondicional y haciendo de este proyecto una realidad. El ingeniero es de la ciudad de Catamayo, así que nuestro eterno agradecimiento por todo lo colaborado en este tiempo. Además, con esto cumplimos con el plan de trabajo planteado por la municipalidad, en el que consiste dotar de internet no solo al Parque Central, sino a la mayoría de lugares a los cuales podamos llegar. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Hurto, alcalde del Cantón Catamayo.